¿Qué es lo que se ha hecho en la defensiva? Ahora él, pero bueno, nosotros como compañeros del cuerpo técnico y directivo no nos queda otra más que arroparlo y es muy joven, entonces tiene una trayectoria mucho por delante. Sí, yo creo que ahora el cierre del torneo se pone interesante, todos quieren un lugar en la liguilla, todos quieren calificar, viene de perder 3-0 contra León, no es un rival fácil, todos los rivales son difíciles y más al cierre del torneo que viene a jugarse sus últimas cartas. Entonces tenemos que venir haciendo lo que se trabaja y aprovechar la localidad, sacar los 3 puntos.